De niño, un día el río me llamó a contactarme con él y sin quererme perdido. Fue allí cuando entendí que las fuerzas de todos los seres humanos están en querer hacer las cosas, con convicción, constancia y sobre todo mucho corazón, para que al comenzar a latir, corra por turbinos, la sangre de campeón, campeón. Hoy Ciudad Bolívar mostrará su casta, su estirpe, su corazón, tal como lo dicen los Juegos Olímpicos. Y lograremos ganar esa medalla de oro para todo nuestro hermoso Estado. Subirnos todos a ese podio, que es ganar la candidatura para organizar la mayor justa deportiva de nuestro continente. Cada venezolano tiene el compromiso de abrir su corazón. Y demostrar que somos los mejores anfitriones. El deporte nos une. Somos Panamericanos.